1984 Veamos si ese libro tenía razón y este año es una distopía. ¿Recuerdan cuando les dije que los VHS cambiarían la industria? Una de esas formas es la introducción del hentai, y el primero fue un lolicón para rematar. A diferencia de la televisión, los VHS pueden mostrar cualquier cosa y sin limitaciones. Para hacer el comienzo del hentai, varios de los primeros títulos son bastante depravados y a veces hasta crudos, dejando el erotismo de lado y vendiendo más por el shock y el morbo. Algo que, desfavorablemente para la psique humana, les terminó funcionando de maravilla. No me voy a detener con cada hentai nuevo que salga en los próximos años, incluso si estos tienen una historia. Más que nada porque no encuentro mérito artístico en algo que es perjudicial por donde se le vea. Es una lástima que una nación tan bonita como Japón manche su cultura con pedofilia y demás parafernalia depravada. La segunda noticia es la fundación del estudio Daikon. Y si no saben qué es eso, es porque al año siguiente cambiarían su nombre a Gainax. En invierno conocemos a uno de los animes más desconocidos en existencia. Okawari Boy Starsans es... Una extraña mezcla entre Tarzán y ciencia ficción espacial a lo Star Trek. Sumado a una comedia basada en referencias a la cultura pop, tienes como resultado una serie irrelevante tan aburrida que hasta fue cancelada. El Gaim fue otro intento de Tomino. Pero en serio viejo, fuera de Gundam no me convences. El Gaim tiene una interesante premisa de un príncipe buscando venganza. Pero tal como uno de sus anteriores trabajos ya mencionados, es muy relajado en tono por lo que nada se siente de peso. En las películas tenemos a Shojin Locke o Locke de Superman, que suena como si John Locke y Nietzsche se hubieran fusionado. La película es acción de cerebrada gore con unos villanos random queriendo apoderarse del universo. Pero es algo interesante en caracterización y todo es ejecutado como si fuese un thriller psicológico. Lo suficientemente interesante para ser pasable. Para ser una película familiar, Nausicaa, la primera película de Hayao Miyazaki, posee un tema muy oscuro, anti-guerra, situado en una distopía. Sigue siendo muy dulce y me gusta bastante la protagonista como personalidad. Es así como haces algo anti-guerra sin ser sermoneador. Mostrando en su lugar, un mundo de sus posibles consecuencias. Sumado a geniales personajes dinámicos y una espectacular animación para la época. La película sería grandiosa si no fuese por ese final Deus Ex Machina, por lo que recomiendo mucho más el manga. Pero dejando eso de lado, es una genial película y la merecedora de Mejor Anime de Invierno. En primavera tenemos Southern Cross, prominente por poseer los mismos errores que Mos Peada, ser lenta al inicio y apresurada en el final. Con una protagonista increíblemente molesta que no tiene sentido que haya sido aceptada como militar. Y desafortunadamente no hay nada más en que expandir en primavera. Verano es casi la misma historia. Fuera de un maho shoujo genérico, no hay nada nuevo en televisión. En Ovas hay puro hentai y está este corto extraño en el que trabajó Hideaki Anno, llamado Bird. ¿De qué trata? No lo sé, nadie que lo haya visto tiene idea. Es raro por ser raro y ese culito rojo es hipnótico. Tanto en escritura como en producción es todo lo que les puedo decir para animarlos a verla. En películas está la fantástica versión cinematográfica de Macross y con ello se lleva el primer lugar de la temporada. En Otoño, por contraste, tenemos puras series de televisión. Kikou Kai Galiente es la peor serie de Takahashi hasta el momento. No solo tiene los problemas anteriores de sus malas series, también tiene a un niño que es un maricón como protagonista y tiene una trama del elegido destinado a salvar el mundo que lo arruina todo. Kenshiro, por contraste, es todo lo contrario. Un protagonista valiente, manly, maldecido y que no teme a nada. Hokuto no Ken establece la fórmula de shonen de peleas. Enseña algunos valores en el proceso de ser espectacular. Los personajes no vuelven mágicamente a la vida y tiene las bolas de mantenerse como una tragedia de principio a fin. Sí, es verdad, los personajes son algo estereotípico, se puede volver algo repetitiva y el mayor disfrute viene de los plot twists revelados en las peleas con más importancia. Aún así, es uno de los títulos más memorables e importantes, y Hokuto no Ken gana no solo la temporada, sino el título de mejor anime de 1984. Y así empezamos el video con una distopía y la terminamos con una distopía. ¡Suscríbete al canal!